¿Aún no ha empezado? Intentaré apelar a la racionalidad, porque estoy seguro que al final de este camino será la razón la que nos podrá sacar del mismo. Tampoco, evidentemente, las miradas están puestas hoy aquí, pero aquí tenemos una responsabilidad enorme, porque es aquí donde definimos también las políticas que seguirá el Estado en relación a Cataluña. De hecho, la intensidad emocional, y por eso voy a intentar no hacer un discurso emocional, aunque también tengo emociones, evidentemente, como todos ustedes, nos puede llevar a reacciones inmediatas y cortas, reacciones que no sean soluciones, sino que agranden el problema. Porque ¿cómo hemos llegado hasta aquí? ¿Cómo hemos llegado a este momento que se está viviendo aquí, que se está viviendo en el Parlamento de Cataluña? Esto tiene una historia muy larga. Pensar primero, muchas veces, desde el Gobierno del Estado, que esto sería un soufflé, que pasaría, con lo cual se demostraba un conocimiento enormemente deficiente de lo que estaba pasando en Cataluña y de lo que era la propia Cataluña. Y nosotros lo dijimos reiteradamente durante este año aquí, que la solución pasaba efectivamente por el reconocimiento de que este es un Estado plurinacional. Pero no solo esa idea de que era un soufflé y que esto pasaría, sino no realizar ninguna propuesta política, solo la negación sin proposición política que hemos estado viviendo reiteradamente con el tema de Cataluña. Y fiarlo todo primero a los jueces y después a las fuerzas de seguridad del Estado. Y pensar que con esto ya estaba todo hecho. Y ahora ese sufrir, esa falta de iniciativa política, esa negación, ese esconderse detrás de los tribunales y la policía se ha convertido no en una crisis solo de Cataluña, sino en una crisis de Estado. Una crisis que no solo de Estado, sino que lamentablemente es una crisis que ha estallado en el seno de toda la sociedad. Porque cuando no se habla de política, cuando solo se habla de represión y confrontación, la bestia surge. Esa bestia que no queremos surge, como vimos ayer mismo en las calles de Valencia. Esta decía que es una historia larga de incomprensiones, pero que se condensa en ese 1 de octubre. En ese 1 de octubre, donde ustedes, donde el Gobierno del Estado, había dicho por activa y por pasiva que no se celebraría. Había dicho por activa y por pasiva que no habría urnas. Pusieron tan cara la victoria que vivieron demasiado la derrota. Y eso nos preocupa. Y esto nos preocupa porque nos preocupa que su actuación no tenga que ver tampoco con la racionalidad, sino también con emociones, con la sensación de humillación. Los dos millones de personas que fueron a votar a Cataluña no querían humillar a nadie. Lo único que querían era decidir definitivamente su futuro, expresarse, luchar por el derecho a decidir ya la ciudadanía. Y de esos dos millones hubo 800 heridos por un acto que en realidad era de persecución de urnas. La DUI, efectivamente, sí, sí, hubo 800 heridos. La declaración de independencia efectivamente no es la solución. Nosotros no lo creemos. Pero tampoco lo será, de nuevo, responder a eso con más represión. Agrandará el conflicto, y ustedes lo saben. Tensionará aún más la sociedad catalana y la española. Y ustedes lo saben. Y será pan para hoy, pero hambre para mañana. En un momento en que todo el mundo habla para los suyos, la respuesta debe ser hablar para todos. Aquí y allí. Hablar con las palabras de ocho nobles de la paz que han recordado las claves para solucionar este conflicto. Mediación, no represión y soluciones como en Escocia y Quebec. Esas son las soluciones de una democracia madura y avanzada. Y nosotros les pedimos en esta moción que dialoguen. Vía mediación internacional o la vía que quieran, pero que dialoguen. Y que dialoguen y, si no, márchense. Márchense porque, si ustedes no dialogan, estarán actuando no solo contra el bien de Cataluña, del conjunto de Cataluña, con toda esa pluralidad, sino que también estarán actuando contra el bien de España. Y a los socialistas, y voy acabando, decirles solo que sean parte de la solución. Necesitamos que todos seamos parte de la solución. Que todos hablemos para todo el mundo y no para los nuestros. Y esto, como han dicho valiosas voces del Partido Socialista de Cataluña, como el alcalde de Castellá o Terrassa, no pasa por el 155. Se lo pido. No pasa por ahí. Ustedes pueden ser parte de la solución. No sean parte del problema. Nosotros seguiremos trabajando, de todas formas, para articular puentes y no para destruirlos. En realidad no me importa tanto, no nos importa tanto el futuro de esta moción. Si esta moción sale aprobada o no sale aprobada. Lo que nos importa de verdad es que todos y todas asumamos de una vez la responsabilidad colectiva de entreter puentes y de solucionar esto. Hoy es siempre todavía. Mañana y pasado mañana también es siempre todavía. Muchas gracias.